Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Recuento. Y antes de que empiece este episodio quería comentaros algo, porque este episodio de hoy, atención, incluye dos tazas. Ya sabéis que he vuelto a la radio y ahora os cuento que El Recuento ha vuelto a sonar en el lugar donde nació. Eso quiere decir que he vuelto a hacer recuento de los gazapos de los deportes de Onda Madrid, que es la radio en la que estoy trabajando y la radio donde nació El Recuento. Por eso, y por si alguien quiere escuchar esos recuentos que ya han sonado en Onda Madrid de momento uno, los voy a colgar en un feed que se llama Más Cosas del Recuento. También voy a poner un reproductor en la entrada de este episodio, entrada que puedes leer en avpodcast.net, en poblafm.com o en mi web que suenelabocina.com. Y poco más, ya no digo más, que está a punto de comenzar la taza principal de este episodio de hoy. Hoy toca Distinto, un episodio de esos del podcast del Recuento en el que recorremos la historia de una canción y nos recreamos, gracias al montaje que hace para nosotros José Luis Machuca, nos recreamos escuchando las diferentes versiones de esa canción. Los Distintos los puedes escuchar en el podcast del Recuento, que ya sabes, es un podcast de la red AV Podcast. AV Podcast. Sonido en red. En el libro del Génesis, en el primer capítulo de la Biblia, podemos leer, polvo eres y en polvo te convertirás. Esta reflexión sobre la mortalidad, la levedad del ser y el inevitable destino de la muerte se esconde también en un poema clásico de la literatura japonesa llamado El Cantar de Heike. El cantar de Heike ha servido de fuente de inspiración para numerosas leyendas. Entre sus versos leemos, el valiente finalmente acaba destruido y no es más que polvo en el viento. Estas reflexiones son las que se esconden tras este tema de Kansas, editado en enero del año 1978. Cierro los ojos solo por un momento y el momento pasa. Todos mis sueños pasan por delante de mis ojos, una curiosidad. Polvo en el viento, todo lo que somos, mis sueños, es polvo en el viento. La misma vieja canción, solo una gota de agua en un mar inmenso. Todo lo que hacemos se desmorona, aunque no queramos verlo. Polvo en el viento, todo lo que somos es polvo en el viento. No te resistas, nada es para siempre, salvo la tierra y el cielo. Se escapa, se escurre y todo tu dinero no comprará otro minuto. Polvo en el viento, todo lo que somos es polvo en el viento. Dust in the wind es la séptima canción del quinto álbum de Kansas, Point of No Return. Vio la luz el 16 de enero de 1978 y es el gran éxito de esta banda de rock progresivo que primero se llamó White Clover, pero que luego decidió cambiar el nombre por el de su estado, Kansas. Kansas fue fundada en 1970, aunque no lanza su primer álbum hasta el año 1974, con un paréntesis, en 1984, Kansas ha seguido funcionando hasta nuestros días. Estamos escuchando Carry On, Wayward Son, que es otro de sus éxitos, pero con Dust in the Wind llegaron a ocupar el sexto puesto de las listas de los 10 sencillos más vendidos de Estados Unidos. El single fue disco de oro por la venta de un millón de copias muy pronto y años después también conseguiría la certificación de oro por el número de descargas en formato digital. Esta mítica canción, que reflexiona sobre lo pasajero de la vida y el tiempo, nació como un ejercicio de punteo de guitarra. Su autor es Kerry Lipman. Y aparecí con este ejercicio de punteo con dedos, para mejorar el punteo. Y yo solía tener mi pequeño estudio en el comedor de mi casa. Y mi mujer, Becky, entraba y salía. Y decía, tienes que hacer algo con eso. No, cariño. Esto es solo un ejercicio. No me molestes. Te estoy diciendo que deberías hacer algo con eso. La música debe estar eternamente agradecida a la mujer de Kerry Lipgren, que insistió lo suficiente para que el autor presentase su trabajo al resto de la banda, como recuerda el batería Philippe Hart. Recuerdo que Kerry y yo hablamos por teléfono. Me llamó y me dijo, tengo una canción diferente que quiero que escuchéis. Es una canción acústica. Y yo dije, vale. E insistió, no hablo en serio. Solo guitarra. No hay batería. Nada. Solo guitarra acústica. No habrá ningún drum. Nada. Le di al play. Y cuando la cinta terminó, se hizo el silencio. Creo que David dijo, Kerry, ¿dónde ha estado esto? ¿Qué quieres decir? ¿Que te gusta? Todos sabíamos que Dust in the Wind iba a ser un éxito. No es que creyéramos que podía serlo, sino que sabíamos que iba a serlo. Es el productor Jeff Glixman el que certifica que, nada más oírla, sabían que aquella era una joya entre sus manos. Hablamos, por tanto, de un ejercicio de punteo con dedos en la guitarra que se ha convertido en un himno a nuestra pequeñez e insignificancia en todo un universo enorme. Un ejercicio, una canción que hemos oído, por supuesto, interpretada con guitarra con guitarra, con que lele, en español. En catalán. O en inglés. La canción, una gota d'aigua en un mar sense fi. La canción posee esta melodía distinta. instintiva y memorable que es un solo de violín interpretado por Robbie Steinhardt. En el cine, la canción aparece en películas como Promises in the Dark de 1979. También en aquellas juergas universitarias es cantada por el personaje que protagoniza Will Ferrell en el funeral de Blue. Al final de la película, Blue canta la canción mientras Trastoca el piano en el cielo. Passed before my sin curiosity, dust in the wind. All we are is dust in the wind. ¡Eres mi hombre, Blue! Existe una película taiwanesa titulada Dust in the wind, a la que pertenece la música que escuchamos. Es una historia de amor de una joven pareja en el noreste de Taiwán. No fue un éxito comercial, pero sí de crítica. En 2016, la película coreana Pure Love, conocida internacionalmente como Unforgettable, incluía Dust in the Wind. Dust in the Wind. Ahora, haces esto porque eres un buen amigo, pero… entrarás en la universidad y cuando encuentres alguna chica guapa, te olvidarás de mí. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo podrás…? Cuando pienso que no estarás a mi lado… Te protegeré. Siempre. Estaré a tu lado protegiéndote. En 2006, la brasileña Paula Fernández grabó una versión para la telenovela Páginas de la vida del canal brasileño de televisión Globo. La cantante acabó incluyendo Dustin the Wind en su disco del mismo título, Dustin the Wind. Dust in the Wind. All we are is Dustin the Wind. D Consultó el disparo del resto,� überstelle Lui Subtitulado Están, ya всего hay en los distintos del recuento, Jose Luis Machuca nos ha hecho un regalo. Un montaje con las versiones, muchas de ellas, no todas, de Dust in the Wind. Espero que lo disfrutes. Gracias José Luis. Os espero a todos al final del montaje. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!